¿El mundo mejor? ¡Amiguitos! Vamos a ir para el mundo. ¡Amiguitos! ¿Quieren droga? ¡No! ¿Por qué? ¡Porque no mannasta! ¿Quieren alcohol? ¡No! ¿Por qué? ¡Porque no mannasta! ¿Quieren cigarro? ¡No! ¿Por qué? ¡Porque no mannasta! ¿Quieren la familia? ¡Sí! ¿Quieren la familia? ¡Sí! ¿Qué quieren ustedes? ¡La familia! ¡Oh yeah! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué es lo haciendo de ella? ¡Bravo! 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 ¡No! ¡Acá estamos para ver! ¡Bravo! 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 Gracias. Gracias. ¡Eso es padre! ¡Eso es padre! ¿Y ustedes qué? ¿Usted es la abuela? Mi abuela. ¡Mi abuela! Mi abuela y mi mamá. Dos niños. ¡Epa! La señora lo esperaba de él. Vamos, vamos, vamos. ¡Eso es padre! ¡Bien! 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 ¡Bien!